y y muy buenas a todos los bienvenidos al canal del drama dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal los marvel spiderman en el día que os voy a enseñar otro easter egg que he encontrado por la ciudad y es que no es ni más ni menos y lo vais a ver ahora mismo y es la torre de los vengadores compañeros madre mía madre mía niño lo que me ha costado encontrarla no es por nada pero lo que me ha costado encontrarla no es ni medio sano sabes o sea me habéis puesto comentarios que estaba y no quería no la encontraba vamos a ver esto sí que es el enorme se tiene que ver de lejos y estamos aquí por fin compañeros vale es decir ya agentes y todo lo que quieras y compañeros sí señor la torre que vamos a hacer la foto la torre de los avengers que no está ni más ni menos que en esta zona vale departamento de policía torre del avengers o sea ni siquiera me había fijado que salía en el mapa como tal y está ultra guapa quiero ir a la parte de arriba a vosotros no sé pero yo quiero mirar a ver si aquí se ve alguna cosita y como aterriza aquí tony stark compañeros o sea esto tiene que ser aquí aterriza tony stark por aquí entra y por aquí se está esto vale no es como la película vale pero como mola compañeros o sea sé que hay más secretos o sea me han comentado alguno otro más pero todavía no lo he encontrado así que porque sé que por ejemplo hay diario en fin está han puesto algo también de sí que han puesto algo de luke que ha puesto por ahí la barbería pero no la he encontrado han puesto algo de dar débil pero tampoco lo encontrado así que de momento pues he encontrado aquí la torre de avengers vale que por cierto madre mía tan grande era o sea fijar me encontré a un acostado como hubiera como volatilio en la base secreta no aquí moraría que nos dejaran entrar sabes pero moraría mucho molaría muchísimo no sé si se podrá ver algo nunca ponen nada por las ventanas tío para que se pueda ver y la verdad es que molaría o sea bueno la verdad es que yo veo esto digo esto más que una vivienda de por ahí se ve no se ve el reflejo del edificio atrás encima de noche pues tú verás y aquí está como la torre de avengers madre mía compañeros aquí descubriendo todos los secretos así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar un like y un dedito arriba y me si queréis una sonrisa suscribiros no está suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurvenur